Saluditos, mundo divino. Hoy una preciosa entrevista con la comisión de representantes de la Asociación China en Finlandia que vienen a casa para encontrarnos y hablar sobre mis proyectos de arte y vida. Así que deseando de contaros más. Mujeres, artistas, arte consciente es un momento importante para vibrar alto. Vamos a por todas, líderes del mundo. Que hay muchísimo que ofrecer y muchísimo que dar. Y es un momento magnífico. Vamos, ole.